Un saludo a todos los que anden mal La pobreza es correcta cuando te creen un subnormal Miserable, engreído yo Todo marcha perfecto porque el rap sale mejor Si sale de un perro como yo El rap sale mejor si sale de perros como nosotros Abran ya la puerta, entra medio vida Tú no eres roquero, la guitarra la compró tu papá Miserable, engreído yo Todo marcha perfecto porque el rap sale mejor Si sale de un perro como yo El rap sabe mejor si sale de perros como nosotros El rap sale mejor si sale de un perro como yo El rap sabe mejor si sale de perros como nosotros Si el amor o me roban el alma Ponganme una X ya me da igual Total Siempre está querrada la balanza Social Siempre está querrada la balanza Oh 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 El no sale mejor, si sale de un perro como yo El no sale mejor, si sale de perros como nosotros El no sale mejor, si sale de un perro como yo El no sale mejor, si sale de perros como nosotros